Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los personas que han decidido entrar en este canal, donde se van a publicar una serie de cosas aleatorias, teniendo como base los juegos de hace un millón de años y quizás algunos actuales también. En este momento voy a empezar esta cadena, esta serie, esta aventura a través de un pequeño juego que se llamó Diablo. Fue lanzado en el año 96, pero para ello y debido a lo viejo que es el juego, fue necesario recrear un espacio de compatibilidad a través de una máquina virtual provista por Oracle, que es la empresa que desarrolla, que bueno, no desarrolla, sino que actualmente compró a Java y dentro de esa máquina virtual he creado la instalación de Windows XP, que es donde se puede ejecutar de manera correcta este juegazo. Esta es la máquina virtual, como la ven, aquí hay varias opciones, pero pues esto no hace parte de este video y yo quizás en algún momento decida hacer el video de la creación de la máquina virtual y de la configuración, pues dentro de cualquier esquema de opciones y posibilidades que nos presenta. Dentro de la máquina virtual, como ven, estoy por fuera en mi Windows 7 y por dentro tengo el Windows XP de 32 bits, porque necesito hacer una configuración especial para poder ejecutar en 64. Bueno, bueno, eso no tiene nada que ver. Aquí está Diablo, esa es la presentación de la maravillosa empresa que creó esta cadena de videojuegos deliciosos. Diablo nació en el 96, pero Blizzard había empezado en el 91. Y gracias a Blizzard tenemos en este momento lo que la gente llama los M-Morph, que son los multijugador. Aquí tenemos a Diablo, ah bueno, les decía, no solamente está Diablo, está StarCraft y está WarCraft. Y el último gran éxito de Blizzard fue World of WarCraft. La versión 1.08 de Diablo. Vamos a ver la introducción, que ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Guau! ¡Glorioso Diablo! Bueno, dentro de esta interfaz tengo la posibilidad de escoger varios personajes. Entonces, vamos a seleccionar un héroe. Puede ser un guerrero, un hechicero, una arquera o un hechicero. A mí siempre me ha gustado la fuerza bruta, aunque mi cuerpo no corresponda a ello. Sin embargo, vamos a escogerlo. Fuerza 30, magia 10, destreza 20, vitalidad 25. Y vamos a ponerle nuestro nombre. ¡Arthur! Muy bien, el sonido es delicioso también. Entonces aquí tenemos todas las características, misiones, mapa que me gusta. ¡Ah! No puedo hacer mapa en la ciudad. Tengo que adentrarme al laberinto. Sí, es muy sencillito. Solo tengo que dejar oprimido el botón, caminar, dialogar con la gente. Vamos a despedirnos de Cain. Esta es la ciudad donde estaba nuestro pequeño héroe. Aquí tengo dos pociones para recuperar mi sangre. Esta es la burbuja de mana y esta es la burbuja de sangre. Estas son mis características. Pero aquí está el inventario. Tengo una daga, un escudo, un palo con un clavo y tengo 100 monedas de oro. Vamos a ver si nos podemos comprar algo un poquito mejor. Además, también puedo hablar con la gente. Vamos a ver qué nos dicen. Él se llama Griswold y nos va a contar un chisme. Algunas veces creo que ese Cain habla mucho. Pero creo que él está hablando. Dice que habla mucho, que si él tiene la posibilidad de doblar metal cada vez que Cain habla basura, entonces sería el hombre más rico del mundo. Vamos a ver si podemos comprar ítems básicos. Acá hay una capa que tiene Armor 4. Pero creo que... Vamos a ver qué tengo por aquí en el inventario. No tengo nada de eso, entonces vamos a comprarle a este señor. Antes de ir a tirarnos allá al mundo del más allá y rompernos la madre con un poco de monstruos que desconocemos. Sí, podemos comprarnos una capita antes. Por ejemplo, esta... Este Clock. Tiene armadura 6. Vamos a comprarle esta cosa. Listo, ya en el inventario debe estar. Aquí está. Hermosa. Este señor tiene daño de 2. Y este señor tiene daño de 1. Aquí está porque ya podemos venderla. ¡Wow! ¿Qué puedo hacer para ti? Sí, vamos a venderla. Ok, me dieron 5 monedas de oro. Bueno, vámonos de acá. Este señor se llama Ogden. El de la taberna. Dice, gracias por regresar. Mucho ha cambiado desde que te fuiste. Mi amigo. Todo era muy pacífico. Antes de que los riders, los caballeros oscuros vinieran y destruyeran nuestra villa. Muchos fueron cortados o empalados. Y esos que pelearon, los fueron arrastrando hacia la oscuridad o peor. La iglesia, la iglesia en la que es culpable, hace muchos rituales oscuros. Y por favor, salva a quien puedas. Por favor, si vuelves, podemos hablar más. Hasta luego. ¿Qué más hacer? Nada más. Esta es la pequeña ciudad de... Tristran, se llama. Este se llama Pepín. Vamos a hablar con Pepín. Dice que ha descubierto algo muy interesante. A diferencia de nosotros, las criaturas en el laberinto pueden regenerarse. Si eres alguna de estas criaturas, asegúrate que esté muerta. O si no, se regenerará solita. Vámonos de la casita de Pepín. Vamos a caminar un poco por la ciudad antes de adentrarnos. A ese mundo subterráneo. Esa se llama... Uy, ¿dónde vas? Muñequito. Gillian. Vamos a ver qué nos dice Gillian. Parham es un borracho que solamente llena su barriga con cerveza. Y no le importa lo que digan los demás. Y Pepín, a Noctenfin, sienten simpatía por él. Pero ella siempre se frustra. Porque siempre llega borracho a la casa. Bueno, eso nos interesa. Puros chismes de la gente que vive en este pueblito. Tristran se llama. Una gloria y la imaginación de la gente de Blizzard. Por aquí me acuerdo que había un peladito. Yo este juego lo jugaba con mi hermano hace muchos años. En esa época la piratería era muy complicada de considerar. Vamos a ver qué nos dice... ¡WIRD! Vamos a hablar con Weird. En caso de que no lo hayas notado, no compro nada de Tristran. Soy un importador de material de caridad. Si yo quiero dar alguna basura, entonces voy a ver a Griswold. Que es lo que habíamos ahorita. Pepín o la Bruja Adria. Uy, no hemos visto a ver a la Bruja. Él dice que seguro ellos van a darnos cualquier porquería. Pero no queremos porquerías todavía. Todavía no hay plata para comprar nada. Sí, como les decía, jugaba este juego con mi hermano hace muchos años. Siempre nos... La piratería era muy complicada. Entonces nos tocaba descargar el demo. No, en el 96. Y el demo solamente tenía como 20 minutos quizás de juego. Y duramos 20 minutos jugándolos casi un año. Hasta que yo descubrí... Que se podía comprar juegos pirata. En ese entonces no había SVD. Nos tocaba punta de disquete. Farhan el borracho. Vamos a ver con Farhan. Yo sé que hay muchas ideas. Y yo sé que no vas a comer esto. Pero el arma que tienes ahí... No va a hacer ningún daño a Griswold. Y no me importa lo que Griswold... No van a hacer que esto se parezca a los viejos de estrategas el vivos de borracho. Vamos a ver cómo salió. Estoy buscando a la Bruja Adria. A ver qué tiene ella que decir. Esos juegos eran maravillosos porque no había posibilidad de... Bueno, sí se podía guardar, pero... Bueno, ya vamos a ver cómo evoluciona. No es tan fácil como... Cómo aparece. Esta parte no la había... Ah, aquí está la Bruja. Adria la Bruja. Vamos a ver qué dice Adria. Para un hombre que solamente conoce hierro... No hay... Magia más grande que el hierro. Griswold es más... Un hechicero... Que yo. Su habilidad para... Derretir el metal es... Inigualable en esta isla, en esta tierra. Entonces ya quiere decir que el... El tipito... Que el tipito que hace las armas... Es el mejor en su clase. Bueno, vamos andando. Hoy parece que este video... Va a ser un poquito grande. Ya recorrimos... Ya recorrimos la ciudad. Ya estamos un poquito más empapados... De cómo se juega. Y... Niños, niñas, muchachos, adultos... Muchachas, adultas... Y perros y gatos... Y todo ser que viva en esta... Gloriosa tierra humana. Espero que nos podamos encontrar... En otra... Ocasión. Hasta luego. Y tú... Trebino con mibertad Town. Y tú... �. Y tú... En una... T・ Tu.